Muy buenos días, querido rector, señor vicerector, licenciada Jimena Insuati, queridas compañeras curricularias, compañero Edison. Vamos a dar inicio a la reunión del Círculo de Calidad Educativa del Circuito 16-17-19. Como primer punto tenemos palabras de bienvenida a cargo del abogado Tícer, Raúl Moreira, rector del plantel. Buenos días. Buenos días. Decimos buenos días porque todavía no hemos asforzado, ¿verdad? Aunque ya son pasaditas de las doce. ¿Verdad? Bueno. Estimada licenciada Jimena, compañero vicerector, Queridas compañeras barularias, compañeras de nuestro jardín. Bueno, antes de darle la bienvenida, sí me gustaría expresar un poquito el valor que tienen ustedes dentro de la parte formativa de nuestros niños, de nuestros infantes. Siempre he valorado esa partecita de lo que hace la parularia, porque no es fácil. Es un trabajo muy arduo, muy duro. Nos sentimos orgullosos que en este mes nos haya tocado recibirlas a ustedes. Que estén aquí. Algunas compañeras, pues, en años anteriores ya nos conocemos cuando se hacían las reuniones generales, ¿no? Y también, pues, compañeras en el ámbito educativo y madres de familia de nuestra unidad educativa que son docentes. Nos sentimos orgullosos. Y excompañeras nuestras que trabajaron aquí y que ahora están en otras unidades educativas. Un gusto verles nuevamente acá en su vieja casa, en su casa anterior, ¿sí? Un gusto. Decirles, mis queridas compañeras, que de pronto el trabajo de ustedes, trabajo difícil, pero muy gratificante. Sigan siempre adelante con ese mismo entusiasmo, con ese mismo profesionalismo, ¿sí? que sí existirá alguien del 100% que valore el trabajo, que reconozca, a lo mejor no todo, pero lo importante es la satisfacción del deber cumplido con mucho profesionalismo y con mucha importancia. Gracias. La profesión que hoy nos recibe para quienes conformamos la coordinación circuital del Cábala Rehundán del Circuito 17-19 es un honor y un placer estar en este incisionejo. El tema del día de hoy es un tema que nos interesa y nos involucra como docentes extraordinarias para lograr un desarrollo integral de los niños y niñas que están a cargo nuestro durante este año el activo y los años activos que estamos en la profesión. Un gusto, un placer estar aquí y damos paso al siguiente punto. Muchas gracias. Como tercer punto tenemos la conferencia con el tema de estimulación temprana a cargo de Matista Manuel Ochoa. Yo vengo a interactuar con ustedes porque según he estado investigando para hablar de estimulación temprana que es el tema que me han pedido hay que ser kidecólogo, psicólogo infantil y psicopedagógico. Atribar los conocimientos previos, conocimientos previos. ¿Por qué? Porque así lo dice Jan Piaget en el tema del constructivismo. ¿Ok? Entonces queridísimas compañeras, primero no van a estar solo sentadas. ya los vamos a hacer mover un poquito y vamos a jugar. ¿Por qué? Porque al hablar de formularias, obviamente que hay que hablar de juego. ¿Cómo dicen los niños? ¿Cómo están? Muy bien. No les faltó. Muy pero muy bien. ¿Cómo están? Muy pero muy bien. Excelente, no podemos exigir lo que nosotros lo hacemos, debemos hacerlo nosotros, muy bien. Entonces, mis compañeras y yo les vamos a hacer una dinámica y ustedes deben realizar todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Gracias Jan. A ver, hacer como tiburones. ¿Cómo hace tiburón? ¿Quién sabe poner cara de tiburón? Si, camino con la mano. Y a jugar. Un, dos, tres y... Pez, pez. Panda y la cabeza. Pez, pez. Palma y los pies. Fiburón. Palma y las orejas. Fiburón. Palma y la nariz. ¡Mégante, la mano! ¡Pes, pes, ala en la cabeza! ¡Pes, pes, ala en los pies! ¡Tiburón, ala en las paredas! ¡Tiburón, ala en la nariz! ¡Otra, too! ¡Que es súper bien! ¡Lo vamos a hacer más de ti! ¡Hala, que lindo! ¡Pero no se paga! ¿Y cómo está arriba la ocasión? Sí, lo vamos a hacer más rápido. ¡A ver si es más rápido! ¡Un, dos, tres y tres! ¡Panía la cabeza! 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 que escucha? Segurísima. Ok. Perdón. El siente, dice. El siente. Entonces, segundo requisito y fundamento. ¿Qué necesitamos para que se dé o exista estimulación? Todavía no digo ni temprana ni precoz ni nada, para que exista estimulación. ¿Qué necesita? Ok. Dos palabras claves que tienen solo las mujeres, porque nosotros tenemos una, las mujeres que tienen dos. Ajá. Enseguida. Así. Ternura. Las piernas se están moviendo. La, 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 la. Mis hombros se están moviendo. Mis hombros se están moviendo. La, 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 la. Mis manos se están moviendo. Mis manos se están moviendo. La, 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 la. Mi barriga se está moviendo. Mi barriga se está moviendo. La, 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 la Y continuamos con la partecita de las piernas Mis piernas se están moviendo Esto de aquí le va a ayudar a la digestión Muchas veces vamos a los médicos Y nos dicen que debemos de estimularlos Para que los bebés hagan la popó, ¿verdad? Entonces vamos a empezar Mis piernas se están moviendo Mis piernas se están moviendo La, 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 la Y terminamos con los piecitos Haciéndoles masajitos en círculos Mis piecitos se están moviendo Mis piecitos se están moviendo La, 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 la Muchas gracias 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 2, GO! 5 segundos no se vale solamente lanzarla y hacerla rebotar tiene que lanzar, tomar y pasar lanzar, tomar y pasar ok atención entonces esto comienza en listo, ahora si comience, vamos 5 4 6 2 3 3 4 4 3 4 4 6 6 6 7 8 10 11 12 12 13 13